Hola, soy Luciana Leanes Ocampo de San Juan, tengo 17 años y asisto al Colegio Central Universitario. Hoy les quería comentar un poco de mi experiencia como becada de la Embajada de Estados Unidos, que en el marco de los 50 años del alunizaje del Apolo 11, cuenta con un programa espacial avanzado en Huntsville, Alabama, en Estados Unidos, al que hemos sido convocados 50 chicos. Este mismo cuenta con el financiamiento de la Embajada de Estados Unidos, a la cual le estoy muy agradecida, y también han convocado a actividades que hemos estado realizando acá en Buenos Aires, donde estoy actualmente, con talleres complementarios con los cuales nos vamos a ayudar, nos va a ayudar a hacer las actividades en Estados Unidos, y también un poco conociendo y recorriendo la ciudad y sus alrededores. Les cuento un poco de lo que voy a hacer en Estados Unidos. Allá vamos a participar de este programa, en el cual se hace un poco el entrenamiento de un astronauta, que va desde probarse el traje del astronauta, hasta entrenamientos en la silla multiexis, fuerza G, experiencias de buceo en las cuales vamos a experimentar en nosotros mismos la gravedad cero, vamos a hacer prototipos de cohetes, también, bueno, vamos a estar simulando un viaje a Marte, etc. Son muchísimas actividades con las cuales estoy muy agradecida a la Embajada, a Ifu, que también nos ha estado ayudando mucho, y bueno, les mando muchos saludos a San Juan, espero verlos muy pronto.